Por un lado en el equipo rojo, Laura manifestó... Se ríe Laura ya. Laura se animó a manifestar un poco su desacuerdo con la entrega que le tocó hacer, con el plato que tuvo que hacer y tuvo una devolución no demasiado buena de los señores del jurado. Y por otro lado, un equipo verde que tenía una capitana, que era Denise, pero estaba Nanu en representación del equipo verde ayer y ella ofició como capitana. Todo esto pasaba ayer en el arranque de la semana. Vamos a verlo. Estamos arrancando la segunda semana de esta temporada. La segunda semana ahí se viene así como con mucha energía. Semana nueva con equipo nuevo, así que a romperla chicos, vamos. Esta semana la tenemos que romper. Si bien nos confiamos en que ya nos conocíamos, entonces dijimos fluimos, qué sé yo, y hoy nos fluimos como la semana pasada. La verdad está un poco crudo, se ve que está un poco colorado. No pensamos del plato entre todos, que eso me parece, es como que yo tenía algo en la cabeza y estaba mal ya de entrada porque era un pedazo de cerdo grande y qué sé yo. Si uno no se siente cómodo, tiene que, no, de entrada, no. Quizás lo tendríamos que haber hablado, no lo hablamos. Les dije, no quiero el de los 20 minutos. Igualmente el primer plato de los 20 estuve al lado de ella y estuve prácticamente 10, 15 minutos sin empezar mi plato para estar con ella. Son dos cocineros, cada uno en su equipo, que más allá de que sean capitanes o no lo sean, son como bastante pilares de sus equipos. Es raro que las decisiones pasen por mí cuando no soy capitana. Su humildad no te hace sentirte incómoda, entonces eso hace que ella, aunque no sea capitana, sea capitana inconscientemente. Es emocionante que reconozcan el esfuerzo que uno pone, la intención constante de que las cosas salgan bien. Escuchar de fondo que me dicen, vamos, Nanu, bien, Nanu, hoy la rompés y es como que, uf, es un montón. Nadia, Micaela y Sergio, la verdad que hicieron platos extraordinarios. Todo suma y esto es un camino. Día a día perdés cosas nuevas y eso es lo fundamental. Es cierto, todo suma y esto es un camino, hay que ir pasito a pasito. Laura, a ver si me podés aclarar un poquito qué fue lo que pasó ayer. ¿Hubo falta de comunicación en el equipo rojo o sentís que de alguna manera vos no lograste hacerte escuchar lo suficiente? Bueno, lo hablamos y es como que no habíamos hecho lo mismo que la semana pasada, que nos había ido bien, la verdad que no lo repetimos. Cada uno agarró un plato y bueno, me tocó el de los 20 así como, y no lo pudimos discutir. ¿Y la semana pasada qué es lo que habían hecho diferente? Y como que cada uno eligió donde se sentía seguro. Bueno, evidentemente ayer también los compañeros que estaban con vos eligieron en donde se sentían seguros y a vos te quedó ese colgado, el plato de los 20. El regalito. ¿Qué fue lo que te puso un poco nerviosa? Claro. El tema del tiempo sobre todo, ¿no? Sí, el tiempo fue como que me jugó en contra, me embataté, es como que... Ahí le pedí ayuda a Juli. Y bueno, igual nada, tendría que haber elegido otro corte, no otro corte, haber hecho... Sí, tomado otras decisiones frente ya al plato que te habías encaminado a hacer. Sí, por eso, yo lo pensé y nadie lo discutió. ¿Hablaron los cuatro que están hoy en representación del equipo rojo para tratar de corregir esto que pasó con Laura ayer? Sí, lo hablamos hoy. Se habló bastante. Sí, sí, dejamos en claro que si alguien no se siente cómodo con un plato, tiene que decirlo de entrada. Y tienen, como decíamos ayer, Lau, también, todos tienen que pasar por todos los tiempos en las entregas, el de 20, el de 40, el de 80, porque es la manera de ir haciéndose a la práctica y al entrenamiento con los tiempos en la cocina. Por otro lado, tenemos un equipo verde que arrancó bien la semana, arrancaron bien la semana, arrancaron ganando la semana a diferencia de la semana anterior. Pero pasó algo ayer en el equipo verde, que es que Nano, que tiene esa personalidad, se puso el equipo al hombro, ofició de capitana, pero la capitana era, Denise. ¿Ustedes consideran que está bien que eso suceda o que es mejor siempre seguir las decisiones del capitán en el equipo? No, bueno, nosotros hablamos, cuando estuvimos hablando, lo mismo ya lo dije varias veces, no importa quién sea el capitán, hay que ayudar al capitán que sea capitán. Y si la personalidad de ella no daba en ese momento como para ponerse el equipo al hombro, dárselo a la que estaba más segura. Y la verdad, le confiamos mucho en Nano. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí, es real. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Porque queremos salvar la fase de grupo y estamos pensando, no sé si como estrategia, pero Nano se considera un líder por los años que ha tenido y tenemos muchas personas acá que son líderes. Y es como que si en ese día que nos tocó cocinar, alguien se siente seguro de los platos, ya los conoce o por algún motivo los hizo, estamos a la orden. Así mismo podemos aportar ideas. Quiero escuchar la mirada del jurado sobre esto, porque los capitanes también tienen un rol y una responsabilidad, que si no la ejercen, también eso es observado por el jurado. Enseguida vamos a estar hablando con ellos.